El presidente Enrique Peña Nieto manifestó que si bien cambiará el gobierno federal, permanecerán las instituciones y los valores. Como resultado de este ejercicio democrático, el primero de diciembre se transmitirá el mando del Poder Ejecutivo Federal a un nuevo titular. Cambiarán las autoridades, los programas e incluso las visiones sobre cómo conducir al país. Pero permanecerán las instituciones y sobre todo los valores que unen e identifican a todos los mexicanos. Al inaugurar el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el jefe del Ejecutivo se dirigió a las Fuerzas Armadas. A los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, les corresponderá seguir conduciéndose con apego a los más altos preceptos del servicio militar y naval. Me refiero a la tradición de honor, de ver lealtad y patriotismo que distingue a nuestros soldados, pilotos y marinos. El presidente Peña Nieto reconoció y agradeció la lealtad de las Fuerzas Armadas. Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero también como ciudadano, uno de los valores que más admiro de su invariable institucionalidad, que estoy seguro seguirán honrando y enalteciendo durante los próximos años. Finalmente, el presidente de México recordó que solo trabajando en unidad y mirando hacia adelante, se continuará avanzando y fortaleciendo a México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.